Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Estamos en el ciclo de conversar sobre branding personal, imagen personal. Y por eso está con nosotros Cristín Costa, experta en estos temas. Han llegado muchísimas preguntas relativas al tema de... Ya hemos dejado muy claro que es necesario tener una imagen profesional, limpia, sencilla. Sin embargo, muchísimas personas nos han preguntado por qué no pueden personalizar más su look cuando nos referimos a ambientes profesionales. Y queremos conocer tu opinión al respecto. Cuando una persona trabaja en una empresa, lo ideal es que nos lo personalice. ¿Por qué? Porque ella es parte de un equipo y más bien distorsiona la imagen y más bien choca a los demás. Porque no es cuestión de sobresalir, es cuestión de generalizar para que el equipo trabaje. Es un trabajo de equipo, no es un trabajo personal. Ahora, si tú eres tu propia marca, es diferente cuando personalizas tu vestimenta, tu look o lo que tú quieras, porque te estás vendiendo tú como producto. Pero cuando tú trabajas en una empresa y te comprometes a trabajar por la empresa, tú tienes que seguir reglas para la empresa. O sea, tú no puedes ponerte un uniforme y ponerte unos arcibios llamativos porque tú quieres sobresalir sobre los demás. Porque aparte te vas a notar y te vas a notar en demasía y más bien le va a chocar al resto que sí está siguiendo las normas de la empresa. O sea, que hay que seguir ese espíritu de equipo. Totalmente. Y mantener, digamos, el branding de la empresa. Ahora, una persona, como tú muy bien mencionaste, que en sí misma es una imagen personal, porque de repente es un empresario o un emprendedor pequeño que quiere personalizar su imagen como líder de ese pequeño emprendimiento y elegir una imagen, como ya tú lo indicaste, profesional, limpia, sencilla. ¿Ahí se justificaría esa personalización? Por supuesto. Si tú eres un producto o estás vendiendo un producto hecho por ti o estás emprendiendo una empresa que todas las ideas son tuyas, se justifica, se necesita y es necesario, obligatorio, que tú personalices tu persona, tu vestimenta y todos tus productos. Inclusive hasta tu manera de hablar tiene que ser característica para que ese producto se venda. Muy bien. Bueno, queremos agradecer a Cristín Costa por estar con nosotros y brindarnos esta valiosa información para que manejes tu imagen personal de una manera más productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Gana autonomía y productividad. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gana autonomía y productividad.